Yo me pregunto, si en el año 2003, en lugar de triunfar la fórmula Néstor Kirchner, Daniel Scioli, hubiera triunfado la fórmula, no lo voy a nombrar, pero que es el que primero había salido, porque nosotros entramos a la balotage, segundo, nosotros habíamos perdido las elecciones, entramos segundos a la balotage. Yo me pregunto, y le pregunto a todos los argentinos, si hubiera ganado la otra fórmula, no la que ganó, la de Kirchner Scioli, ¿ustedes creen que hubiéramos tenido estos 12 años y medio que tuvimos? Es una pregunta que yo hago. Y bueno, yo le preguntaría a los candidatos a qué fórmula votaron, Scioli, ¿sí a quién votó? Tengo la certeza de qué fórmula votó, pero la verdad que entonces creo que sí, que lo que vos me preguntabas es importante. Mirá, vos sabés que me pasó una anécdota casi personal o doméstica, charlando con una persona a la que quiero mucho, y me decía, por supuesto, bueno, me decía, bueno, sí, total, depende, yo voy a tener que seguir trabajando siempre, gane quien gane, sí, por supuesto que vas a tener que seguir trabajando siempre, gane quien gane. Ahora digo, María, ¿cómo estabas antes del 2003? Porque siempre trabajaste, no trabajabas en los años 80, no trabajabas en los años 90, sí, y ¿qué pasó? Que las cosas que te compraste o pudiste tener las tuviste a partir del 2003. Y pasó que, y son épocas, me dice, no, 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 no son épocas, son gobiernos y son políticas, son gobiernos y son políticas. ¿Derechos adquiridos, el trabajo? Y si fuera un derecho adquirido, me querés decir por qué en el año 90 llegamos a dos dígitos de desocupación, alguien me puede explicar si el trabajo es un derecho adquirido, por qué Néstor Kirchner asumió las elecciones con el 25% desocupado, si tenía, sí, la Asignación Universal por Hijo, con una devaluación, te la licúa. La Asignación Universal con Hijo, que tiene un método de ajuste por la recaudación, si hay una devaluación brusca, obviamente cae la recaudación, cae la actividad económica y, por supuesto, te licúa. Las devaluaciones licúan derechos, pulverizan derechos e ingresos. Podés tener leyes, de hecho siempre hubo leyes jubilatorias, pero hubo mucha gente que no se podía jubilar y lo pudieron hacer por las moratorias jubilatorias. Así que no todo es igual, como decía Minguito, no es igual. Es importante para Santa Cruz esta elección. Y depende... ¿Cómo la vio usted? ¿Cómo mi última elección? No, como presidenta. Ah, bueno, por favor, yo quiero que siga haciendo elecciones. No, 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 que siga habiendo elecciones en la República Argentina, por favor. Se habla mucho de esto, ¿cómo lo vive usted? Bueno, ¿cómo puedo vivir después de haber sido la primera mujer electa presidenta en el año 2007? Haber sido reelecta por casi el 55% de los votos, luego de una gestión, porque te elijan cuando no te conocen, más o menos, pero que te elijan después, es más difícil. Y con estos logros de llegar a esta elección, en esta situación, donde además hemos soportado nueve corridas bancarias, desestabilizaciones, lockout patronales, porque además no han sido 12 años y medio de un gobierno plácido. Muchas veces las patrones rurales, vamos a decirlo con mayor precisión. Yo creo realmente que no sé cuántos gobiernos hubieran resistido los embates que nosotros resistimos en estos años sin haber hocicado. Porque, ¿sabés lo que pasa? Muchas veces cuando vienen los embates, bueno, mucha gente baja los brazos, se rinde, piensa que se equivocó en las políticas que había aplicado, cambia de política, se agarra para otro lado. Al contrario, nosotros cada ataque, cada embate de los que hemos sufrido, nos hizo reforzar más la idea. Será porque tenemos el ejemplo de él que dijo que no iba a dejar, no pensaba dejar sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada.